Argentina siempre tuvo una prevalencia, es decir, la cantidad que espuma en adultos es aproximadamente el 20-22% en este momento. Esto ha disminuido desde los últimos 15 años, ha disminuido a la mitad, era aproximadamente el 40% y en este momento está en el 20-22%. El tema es que estuvimos estudiando mediante una encuesta nacional en qué situación estamos en este momento con la reclusión. Y bueno, esto sí es alarmante. En general, no se dejó de fumar a pesar de que en un momento los cigarrillos estaban realmente muy caros. Y por otro lado, nos encontramos con que 4 de cada 10 fumadores aumentó el número de cigarrillos. En este momento no hay consultas para dejar de fumar. Y la gente está lejos de pensar en concurrir a alguna institución para pedir ayuda. Marta, te consulto. ¿Han visto ustedes que el número, por ejemplo, la edad del fumador ha disminuido? ¿Empiezan ahora a fumar mucho más chiquitos? ¿Estamos hablando de más adolescentes? ¿O han visto que los millennials ahora están tomando un poquito mayor de conciencia? Mira, a los 9 años ya hay algún chico que ha probado. Pero el pico se da en la adolescencia, justamente. Y la prevalencia más alta, porque una cosa es el que prueba y otra cosa es el que queda enganchado. La prevalencia más alta se da alrededor de los 25 o 30 años. Los jóvenes prueban. El porcentaje de los chicos que prueban es altísimo. Pero no todos quedan enganchados. Y sabemos que no solamente prueban cigarrillos, ¿verdad? Así que no todos quedan enganchados. Vos nos comentabas que ha incrementado el número de cantidad de consumo, por así decirlo. La cantidad de consumo se ha incrementado en este tiempo de, estamos hablando de cuarentena. Y a pesar que los precios se incrementaron, hubo un momento en el que no había ni siquiera emisiones, no había ni disponibilidad tampoco. Estamos hablando de que se aumentó el consumo. ¿A qué crees que se debe? ¿Fue una forma en que la persona estaba desahogando de la frustración, de sentirse quizá encerrado? ¿Crees que tiene que ver mucho con el tema psicológico, podríamos decir, emocional de la persona? Y mirá, la situación de reclusión, y eso sí está estudiado, genera un aumento del consumo. Vos fíjate que en las cárceles, la prevalencia de tabaquismo y el número de cigarrillos es muy alto. Y esta gente ni piensa en dejar de fumar, porque tiene como argumento que el único placer que pueden tener, entre comillas, es fumarse un cigarrillo. Lo mismo ocurre en otros lugares de reclusión, en institutos de rehabilitación, sobre todo en instituciones psiquiátricas. Y justamente acá tenemos ya lo que va para siete meses de reclusión. Y esto agrava, genera angustia, cosa que también vimos en nuestra encuesta. Genera angustia, genera depresión, genera preocupaciones por la salud propia y la salud de la familia. Y todo esto es un combo que lleva, obviamente, a fumar más. Si a esto le sumamos el sedentarismo, porque aunque hagas ejercicio en casa, te falta la actividad de todos los días, así que la actividad bajó. La comida, que se tiende a tener gratificaciones con alguna comida distinta, aumentó el consumo de alcohol. Esto es un combo ideal para el aumento de las enfermedades no transmisibles. No solamente del tabaquismo, sino en general, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad respiratoria. ¿Sí? Marta, la propuesta de ustedes es una Argentina libre de humo al 2040. Y sé que hay países que han optado por esta decisión, porque es una decisión también que tienen que involucrarse políticas públicas. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea? ¿Y qué políticas deberían implementarse para lograrla? Mira, esta es una preocupación que tengo yo hace muchos años. Yo hace más de 25 años que estoy trabajando en control de tabaco y fundamentalmente en cesación y políticas. Y nosotros nos encontramos con una realidad los que hacemos tratamiento. En primer lugar, la gente que consulta es muy poca. Un 10% de los fumadores consulta para dejar de fumar. En segunda instancia, de los que consultan, no todos están decididos. Están promovidos por algunas campañas en particular, que es justamente para la cesación. Y de la gente que hace tratamiento, muchos abandonan. Pocos, algunos llegan a terminar. Y pocos están sin fumar al año. Digamos que los tratamientos son efectivos. El objetivo de cualquier política pública es que la gente deje de fumar. Pero, ¿qué hacemos con toda esta gente que no quiere consultar? No deja de fumar porque no quiere, porque no puede. Hay gente que no puede dejar de fumar. Esta fue una preocupación mía y de mi grupo. Y comenzamos a pensar en la estrategia de disminución de daño. Es decir, el daño está. El fumar está. El objetivo es dejar de fumar. Ese es el objetivo. Primero, no empezar. Y segundo, el que fuma deja. Pero, ¿qué hacemos con él? Bueno, la estrategia de disminución de daño está justamente dirigida hacia esas personas. Aquellos que no quieren o no pueden dejar de fumar. Se trata de ofrecer alternativas que sean menos dañinas para la salud. Para que ellos, de alguna forma, puedan seguir con su adicción, pero haciéndose mucho menos daño. No es una cosa nueva y totalmente loca. Porque se hace todos los días, fíjate vos que la Coca-Cola tenía un gran contenido de azúcar, muy gran contenido de azúcar, y hacía mal no solo diabético, sino que generaba obesidad y trastornos en los niños. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se estimuló que no le pusieran azúcar. Se conserva toda la fórmula, que obviamente no es sana tampoco, porque es muy ácida, tiene cafeína, tiene ingredientes que no sabemos cuáles son. Pero se aceptó perfectamente la Coca-Cola Diet. Esto sería más o menos lo mismo. Sería algo así como el cigarrillo Diet. Estas alternativas están estudiadas hace muchísimos años. son las farmacológicas, los chicles, los parches. Hay spray nasal, hay cremas con nicotina. Tenemos el cigarrillo electrónico, que se está utilizando con mucho éxito en muchos países, como Inglaterra, Canadá, Australia, Islandia, Japón. En Japón se bajó el 30% del consumo de tabaco desde que está el cigarrillo electrónico. ¿Es bueno? No, no es bueno el cigarrillo electrónico ni ninguna terapia sustitutiva. Lo ideal es no consumir. Pero ante el hecho comprobado de que se está consumiendo y no se puede dejar, es una alternativa. El cigarrillo electrónico hace el 95% menos daño que el cigarrillo común. Digamos que estamos ahorrando un montón de daño. Hay experiencias exitosas con otro tipo de sustitutos, con el SNUF. El SNUF es una bolsita que tiene adentro nicotina procesada y se coloca en la mucosa yugal. Esto va liberando nicotina muy lentamente. Viene graduada la nicotina también. Y se comprobó en Suecia, que es el país que hace muchos años usa SNUF, que es el único país del mundo que logró el objetivo de la OMS de tener menos del 5% de fumadores. ¿Y qué ocurrió a partir de esto? Disminuyeron las cifras de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco abruptamente. Es el país que tiene menor número de enfermedades relacionadas al consumo de tabaco. Obviamente, lo ideal sería no tener nada, pero hay un pequeño porcentaje de la población, ese 5% que propone la OMS como núcleo duro, que no va a dejar de... Como el cigarro y yo. Hemos disminuido a mucho menos de la mitad la cantidad de enfermedades relacionadas con el humo de tabaco. ¿Está clara la idea? Claro que sí. Entonces la idea va también por este núcleo que se dice, que es aproximadamente el 5% que no puede dejar de fumar o que digamos que tiene un estado ya grave de dependencia incluso, y a ellos se disminuye más que todos los daños, ¿no? Es la disminución de daños. Sabemos que te va a hacer daño, pero queremos disminuir estos daños, esas repercusiones en tu salud y por ende en la salud de los demás, porque eso es un tema del tabaco, ¿no? Que no solo uno, sino son las personas que te rodean, familia, los hijos, en general. Exactamente, exactamente. Mucho se logró con todas las leyes que se fueron imponiendo. Las leyes de ambientes libres de humo, el tema de aumento de impuestos, la previsión de publicidad, ofrecer tratamientos de sensación. Pero esto no alcanzó. Nosotros seguimos con un 20% de prevalencia. Entonces, la idea sería ofrecer una alternativa menos dañina para la salud. Eso el médico evaluará qué es lo que cree más conveniente. Pero puede ser parches, puede ser chicles. No, no tenemos. Puede ser cigarrillo electrónico, o puede ser icos, que es una nueva forma de cigarrillo calentado sin combustión. Esto parte de la base que el grave daño a la salud lo produce el humo, no la nicotina. La nicotina tiene una serie de acciones en el cuerpo que en general no son tan dañinas como el humo de cigarrillo que tiene cancerígenos, metales pesados, monóxido de carbono, amoníaco, algunos venenos que vienen en la hoja de tabaco. Entonces, la idea es esa, evitarle a la persona que quiere sostener la nicotina, que es lo que lo lleva a fumar, por otro medio no tan dañino. Por último, Marta, entonces entiendo que ustedes van a seguir con el tema de difundir. Bueno, ahora bajo esta idea también, que está bajo este enfoque también, ¿cómo van a seguir difundiendo a través de campañas? Me imagino que por esa orientación se va a tener ahora el poder lograr este objetivo, ¿verdad? Claro. Esto sin una política pública obviamente no se puede lograr. Y la idea es seguir investigando, seguir armando un cuerpo de evidencia sólida. Ya hay mucha evidencia. Pero local hay muy poca. Entonces, la idea es seguir armando evidencia, comprobando que todo esto funciona y funciona bien en muchos países. Pensá que en Inglaterra se habían propuesto para el 2040 una Inglaterra libre de humo. y parece que se va a lograr 10 años antes. En el 2030 probablemente estén libres de humo. Digamos que funciona, está funcionando bien y no es una experiencia nueva, ya se ha usado a través del tiempo en muchas otras circunstancias. La prohibición como prohibición sabemos perfectamente que no sirve. Hay que tratar de ayudar y acompañar a estos enfermos de tabaquismo. Então, un ejemplo de los toros.